Bueno, pues ya estamos aquí, casi a tres horitas y algo, ¿no? Hasta Barco de Ávila. Dos horas, veintitentos minutos. Pues nos dirigimos a Cabezuelo, que es el próximo pueblo abandonado. No sé qué número, la verdad es que hace, sé que hace diez meses que no... ¿Diez meses? Pues el otro día en directo lo estuvimos mirando, fueron diez meses. Casi un año ya. Casi un año sin visitar un pueblo abandonado. A ver, ahora, porque yo me he traído aquí toda la ropa de agua, ¿sabes? No, sí, me cabe, me cabe. Es que si no, no sé si luego se me va a olvidar. Ya está. Aquí en estas bolsas de Supermotec cabe de todo. Hoy nada de menú, hoy dos pedazos bocatas de primera división. Luego el buchadito con queso curado. Sí, hemos hecho una paladita para tomar un refrigerio en un bar con una tapita. Hemos comprado en una tienda local que nos ha hecho un bocata de lomo queso. No tenía pañeo frente a la paladita, pero no se ha hecho el bocata. Como a hacer que se trata ni para hacer... Sí, 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 lo tienes ahí. El pueblito abandonado, aquí está, aquí está. Sí, señor. Y nada, pues vamos al pueblito. Primero vamos a ir a la gasolinera a comprar bebida fría para comer allí. Y hasta el caldo tú porque no sabes por dónde para la gasolinera. ¿Tienes más de 30 kilómetros? Hombre, para el pueblo abandonado llegamos, pues está a unos 7 kilómetros. Como ves, este es el cruce de la carrera. Hay un chiringuito aquí que es donde vamos a tomar el café luego. Recto tiras a Tornavacas y nosotros vamos aquí a la derecha, al pueblo de la carrera. Y aquí, si lo he visto bien en el mapa, nos vamos a encontrar con una iglesia justo aquí a mano derecha. Y justo donde es la iglesia, la calle gira aquí a la izquierda, pues nosotros tenemos que coger la primera calle a la derecha. Y la verdad es que el acceso parecía que estaba bastante bien. Y por una parte, dice, coño, como un pueblo tan cerquita puede estar abandonado. ¿Y en la ciudad de Pueblo Paltero? Eh, la iglesia no está por aquí todavía, ¿no? ¿Tú has visto en la iglesia por algún lado? Pues yo creo que ya me he perdido. Muy fácil lo veía yo. Y si es, coño, un pueblo tan cercano, ¿cómo puede estar abandonado? Pues porque el pueblo era muy pequeñito. Ah, mira en la iglesia. Coño, qué bonita la iglesia, ¿eh? Espérate, porque esto no me lo esperaba yo. Ah, yo creo que vamos bien, ¿eh? Sí. Vale, es que, o sea, sin querer lo hemos hecho bien. Y esto está en calle recta. Eh, vale. Luego, todo recto, va a haber una callejuela que gira a la izquierda, que es hacia el pueblo. ¿Ves? Y creo que es carretera. Y el tema es que el pueblo era una aldeita que no tenía ni siquiera agua, con lo cual tenían que bajar aquí a la carrera a por agua, al colegio y todo. Por eso al final dejaron, se acabó deshabitando el pueblo. Cuidado, hijo de puta. Vale, ya entramos en harina. Y creo que va a tener que ser esto. Tú ahora vas como un señor y va a tener que ser esta calle, ¿no? Tiene toda la pinta. Y tiene pinta que va a ser esto. Creo que es esto lo que te acuerda, la foto de la torre. Sí, sí. Esta foto, sí, ves que está abandona una torre de electricidad. Bueno, qué bonito esto, ¿no? Sí. Y ahora ya nos metemos en harina en camino camino. Ya nos metemos en harina de otro costal. Lo bueno es que está esto seco. Exactamente. Y eso que ha llovido anoche aquí, ¿eh? Pero está seco. Ah, bueno, pero es que a mí no... Es que a mí no vendrá el cinta o le. Sí. A ver, aquí ya se nos complica la cosa, ¿eh? Aquí se nos complica un poco la cosa. Bueno, si no la tiene a la derecha, que está muy bien. Bueno, se puede, se puede. Tú si quieres pasar. No, 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 yo prefiero ir aquí dentro, pues en el caso. Espérate, voy a parar aquí. Porque... Ah, creo que mira, está ahí el pueblo. Iba a mirar, pero no hace falta. Bueno, era solamente un trocito que estaba mal. El resto está bien. Sí, pues mira, aquí hemos llegado. Aquí dejaré yo las motos, fíjate. ¿No? Sí, sí. Aquí ya vamos andandito. Bueno, y sí. Ya está. Mira, ¿qué vistas? Nueva pistas tenían aquí, ¿eh? Joder. Aquellos... O la carrera, o Cereceda. Cereceda, porque mira ahí... No, la carrera. Porque ahí se ve... Se ve el campanario. La moto así, ¿eh? Sí, 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 sí. Pues ya hemos llegado a Cabezuelo. Bastante fácil llegar, ¿eh? Bastante cerca. Aquí, de hecho, hay varias rutas. El barco está a 7 kilómetros. La carrera estará, ¿qué? A 3 kilómetros. Sí, como mucho. Que la carrera está... Que lo veis allí. Aquello de ahí. Es la carrera. Veis ahí el campanario, que es por donde hemos pasado antes. Esa es la carrera. Y bueno, es un... Es un camino que no está faltado ni nada. Pero vamos, que... Que ha subido la... La rienda ha subido de perfecta. Facilito. Había un tramo un poquito más jodido, pero vamos, que tal. No para darse la vuelta. Aquí viene el aire. No se viene el aire con calor, ¿eh? El aire viene fresquito, sí. Aquí vemos las casas totalmente ya destrozadas. Hay... Algunas. Las arreglaron. Antes de nada. Muy pequeñito. De la calle que salimos, aquí. Hay una calle para abajo que abriremos. Esta digamos que es como la calle principal. Quieres que han pasado las máquinas. Es que igual hay huertas o hay terrenos ahí al fondo. Sí. Bueno. Mal rollo. Mira. Ojo. Sí. Vamos a denunciarlo. Esto hay que denunciarlo, sí. Esto es lo que ya no puede ser. Mira, aquí ha habido. Por allí hay tirados. Aquí, sí. Sí, sí. No hay uno ni dos, ¿eh? Mira, allí hay otros. Ahí tienes allí, allí, allí. Aquí parece que ha habido más. Sí. No te creas que son de tractor, son de furgonetas y coches. Sí, hay de todoterreno. Porque esas gordas así más de mixtos. Dos, pero el resto de todoterreno. Pero alguna furgoneta y el resto de coches. Sí. Están con una bursa. Yo no sé si se los están llevando, a lo mejor. Pues no sé, pero dejarlo aquí. Este lleva aquí, lleva un día y dos. Sí, sí, sí. Y aquí hay sitios como que ha habido más. Sí, por aquí han pasado. De hecho, esto es como de pala de rastrillo. Sí. De tractor. De la reclamadora, ¿eh? Sí. Aquí hay aperos, cosas. Como en todos los que hemos visto. Sí, igual esto lo usan, ¿eh? Igual es que por aquí, lo que te digo. Sí, sí. Este tiene una cuerda, es que es para vivir bien. Así podemos verla. No la vamos a tocar, ¿eh? Es que tal, o sea, casa será de alguien. Y viene aquí de vez en cuando. O sea, más lo tiene ordenadito y todo. Al principio, cuando vi que esto estaba tan cerca, porque está muy cerca. Sí. Dije, qué raro, ¿no? Digo, igual lo están rehabilitando o algo. No. Pero no. Y es que aquí... Esto está la de paz. Si os fijáis, aquí llegó... O sea, hay un poste de electricidad, pero yo no veo que por aquí haya llegado la electricidad. No hay postes que... No hay ni uno. Vamos, estamos por aquí. Venga. No había agua potable aquí, con lo cual tenía que ir a por agua abajo a la carrera. Está a unos 3 kilómetros. Al colegio también tenían que ir ahí. Para el médico. No hay ni nada para comer los pregocazas. No. Y en definitiva, para agua. No hay ni nada para salir una bicha o una algo, ya te lo digo. Y al final, pues como todos los servicios estaban fuera, pues la gente acabó yéndose allí y yéndose a vivir allí y despoblando al final esta aldea. Porque al final no dejaba de ser una aldea. Hasta que hemos llegado. Esta era una callejuela que llegaba a una casa. Igual era un patio de alguien, ¿eh? Incluso. Tiene pinta de patio, sí. Aquí ya... Aquí ya se fue a tomar por culo. Esto era otra casa. Y no sé en qué año terminó de despoblarse, pero tiene pinta de bastante, ¿eh? Sí. Lleva años y años y años. Sí. Y aquí es piedra, que para que se vaya la piedra... El pueblo de Cabezuelo se deshabitó en los años 70 por completo debido a la escasez de recursos y de servicios. Por ejemplo, las mujeres cuando iban a lavar la ropa lo tenían que hacer en el arroyo más cercano a más de 15 minutos andando o los chavales y chavalas que estaban en etapa escolar tenían que ir andando a la carrera a más de 3 kilómetros para poder ir al colegio. Me parece que aquí ha habido vertidos de chapuzas y de obras y se lo están llevando. Es que eso está de retroexcavadora igual que la parte de esa de ahí. Que es como que se lo están llevando, ¿verdad? Sí. Para limpiarlo. Pues puede ser que al final, que aquí... Esto acabó porque miraba toda la cantidad de ladrillos y de mierda. Y ahí había montones de la hostia. Y aquí ladrillos no se veía ni uno. Aquí es todo piedra. Esos son de rutas de senderismo. De senderismo, pero lo del triángulo... Pues aquí alguien que sepa más que nosotros, pues lo dirá en los comentarios, pero yo sé que esto significa, son temas de senderismo. Estas cosas de aquí. Son como esta etapa 25, Solana de Ávila, la carrera. Sí, mira. Es efectivamente. Creo que son indicaciones, porque esto es un camino, como veis. Allá hay otro que te gira hacia allá. Sí. Eso es lo que sepa. Porque de hecho, ahí, al inicio del pueblo, señalaba uno que iba a Solana de Ávila, que está bastante más para allá. Casi pegando al Tremedal. Sí. No, al Tremedal, no, perdón. A Tornavacas. Dirección Tornavacas. Sí, plazo. Y luego a la carrera había otro que iba para abajo. Mira, por aquí ha pasado, porque mira, el roble está roto. Está roto de haber quitado ramas. Y de haber pasado... Para haber pasado algún camión, tractor, lo que sea. Y mira todo esto. Oh, mira qué bonito esta calle, así. Así, a ver. Hay otra casa, que parecía que estaba mejor, pero sigue estando derruida. Esta es otra calle. Como vemos, el pueblo está como circular, como cuadrado. Si te fijas, no está muy disperso. Cabezuero se encuentra a 1.165 metros de altitud. Además, tuvo un máximo de 20 viviendas. Y como mucho, además, una decena de niños. Con lo cual la población era bastante baja. ¿Qué? Me da pena. Sí, aquí tiene que venir gente, pero coño, que estén aquí solos. A lo mejor no se da miedo, pero... Bueno, no sé si lo habéis visto, pero vamos, he escuchado llorar. Esto de aquí. ¿No las has sacado? Es que se ha ido hacia la puerta. ¿Ves? No lo escuchas en la puerta. No, porque aquí no viene, viene un cabestro y no dice que hay que apoyar. Míralos, míralos. Míralos. Hola, chicos. No, pero están bien cuidados, se les ve bien, ¿eh? Sí. Como mejor aquí que fuera. Sí, aquí tiene que venir gente, pero no están mal. Porque esto será, pues, está claro. Si son para ovejas y cabras y son mastines, no creo que sea para eso. Porque les tienen que, para que sean cuidadores, tienen que criarse entre los propios animales para que se crean de la manada suya y así defenderlas. Si no, no tienen ese arraigo. Tiene un nombre. Tiene un nombre esto. No me acuerdo cómo se llama, pero es desde que se destetan, están con las cabras, con los abajos, con lo que vayan a cuidar. Y con los perros grandes para que les enseñen. Sí, tiene un nombre esto, ¿eh? El término exacto es troquelar. Pero no les gusta decir lo mío, porque yo no soy de campo. Pero eso sí lo sé. Y me da mucha lástima verlos ahí. Sí, aquí hay una cosa. Por lo menos están en el cubierto. Sí. Pero vamos. Y se les ve bien, ¿eh? Sí, son cachorros, pero son de meses, ¿eh? Que tenían dos o tres meses, tenían esos cachorros. Por ahí tres meses, chicos, pero se les veía bien, ¿eh? No, sí, sí, se les ve bien. O si no traigo saustada. Pero van a vivir aquí en el campo. Luego, cuando puedan estar... Pues para las fincas, para olvidar las fincas o lo que sea. Entonces, ¿por qué no están en la finca? Porque están en la finca, porque están en la finca, porque están en la finca. Vamos a ver. Y aquí... Y hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí, porque aquí ya va un camino que a saber dónde lleva. Y cosí que me han dado los cachorros, coño. Pero se les vea bien nutridos. A mí me da más lástima los animales que las personas. Y a mí. Hay que joderse. Porque al final esos cachorros dependen de alguien. Más, se les vea habituados a las personas también, ¿eh? Sí. Porque no han ladrado, o sea, han ido a llorar, a saludar. Y hasta aquí hemos. Cachorrillos chiquititos, chiquititos. Es que durmían tres meses, de hecho yo. Mucho como mucho. Porque un Mastín crece como la madre que lo papa. Es que un Mastín con seis meses es un caballo. Un Mastín con seis meses ya te pesa 50 o 60 kilos. Bueno, de ahí venimos. Sí. Ah, la casa esta que no la hemos visto. Pero vamos. Vamos a ver si se puede. Luego la gente criticará que tal, pues simplemente es para verlo. O sea, esto está abandonado. Que esto pertenecerá a alguien, lógicamente. Aunque sea al ayuntamiento. Sí, los cachorros bien cuidados. Es que de aquí vienen todos los días. Y seguramente hay gente que se moleste, ¿eh? Porque... Bueno, pero nosotros solamente hemos mirado con la ventana. Sí, sí, no hemos hecho nada. A ver. A ver, por aquí no hay paso. Por fuera parece que está mejor, pero en realidad. Sí, de lejos parece, dice, buf. Pero luego te acercas. El paso es ese, pero mira cómo está algo. No, el paso no se puede. Está lleno de bazas. Pero fíjate, los robles como están. Sí, pues completamente. Sí. Lo único que quiere hacer, pues, las zarpas. Pues es raro, ¿eh? Porque aquí otra cosa no, pero robles, los que quieras. Pues te quito. Robles y castaños aquí. Esto es... No, donde hemos mirado adentro que había como aperos. Ah, a ver. ¿Ves? Estas sí las utilizan también. Igual son los mismos que los del... Sí, de los cachorros. Aunque los podrían haber metido aquí perfectamente. Estas las tienen como más cerradas. Sí. Digamos que este es un pueblo que está deshabitado, pero no ha abandonado, porque parece que suele venir aquí la gente. Aquí ha habido mucho vertido de chapuzas y las se están cogiendo. Igual están retomando el pueblo para rehabilitarlo, yo qué sé. Estaban en inicios de ello. No lo sé. O repoblarlo. Que no está abandonado, pero casi. Deshabitado seguro. Sí. No, abandonado, abandonado no está porque hay vida. Hay los cachorros de Mastín. Sí, me ha dado mucha lástima, eh. Prefiero no pensarlo. Yo los he visto de repente y digo, ¿cómo puede ser? Hombre, te digo una cosa. Si nos viera mal y tal y tal y tal es para ir ahí abajo al ayuntamiento. Hombre, para llamar a la Seprona. Para llamar a la Seprona, pero estaban bien. Están las motos. Aquí pues algo. No parece que hubiera ni iglesia. ¿Tú has visto algunos vestigios de iglesia? Yo no he visto nada. Nada. Normalmente en todos los pueblos que lo vemos. No hay algo. Pero no está nada. No hay algo. No hay algo. No hay algo.